Música Y bien amigos de Destino Café les contamos que estamos acá en el municipio de Pijado nuevamente porque es del comité directivo del paisaje cultural cafetero y además porque se han hecho lanzamiento una importante campaña que va a comenzar a rodar por todo el paisaje cultural cafetero estamos con su alcalde el doctor Alberto Peña alcalde bienvenido a este especial nuevamente de Destino Café y cuéntenos acerca de este gran evento y el hecho de que ustedes sean sede hoy del comité directivo del paisaje cultural cafetero Bueno si, muy importante para nuestro municipio vamos a ir de la mano con todo ese proceso que hemos hecho desde el 2013 para mejorar la imagen del municipio de Pijado y eso es una muestra de hecho hoy Pijado es reconocido como un municipio tranquilo como un municipio, como un destino turístico sostenible y eso permite que eventos tan importantes como eso como el comité técnico del paisaje cultural cafetero y como el lanzamiento de ese proyecto de Propaís y la Federación Nacional de Cafeteros se den en el municipio de Pijado muy agradecidos y muy contentos con este tipo de actividades y esperamos que eso sirva para fortalecer la imagen de nuestro municipio y que sean muchas más personas las que vengan a visitarnos y a conocer el hermoso municipio de Pijado Alcalde, sabemos que este municipio está en la ruta de los cafés especiales pero, ¿cuántos productores de café tienen más o menos? ¿Cuántas fincas acá están dedicadas de lleno a este tema? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 500 fincas productoras de café y dentro de este proceso de cafés especiales ya hemos logrado tener más o menos 50 fincas que están dentro de este proceso y esperamos aumentarlas ¿Cómo? Vamos a instalar una torrefactora con recursos de la gobernación del Quindío con una gestión que se ha hecho de parte de la administración municipal para instalar una torrefactora y que sean muchos más los productores que tengan la posibilidad de producir un café de calidad Doctora, bienvenida y a ver, contémosle a la gente los avances que tiene el paisaje cultural cafetero y está presentado acá en una bella casa de la cultura en plan de inversiones que se han hecho el tema de la sostenibilidad ambiental hemos visto que ha sido uno de los propósitos centrales ¿Cómo nos van esas materias? Bueno, yo creo que la reunión ha sido muy productiva efectivamente se han presentado diferentes temas de mucho interés para la preservación del paisaje el ministerio ha invertido más de 36 mil millones en los municipios del paisaje cultural cafetero de 2010 a hoy con inversiones muy importantes en infraestructura cultural en el caso de Pijado la casa de cultura se rehabilitó y se construyó en la parte posterior con una inversión cercana a los 1.600 millones de pesos se dotó de mobiliario se dotó también con un set de instrumentos de música y así como Pijado otros municipios del Quindío nueve en total fueron beneficiarios con obras, bien sea en sus bibliotecas o en sus casas de cultura de la misma manera acabamos de ver como el tema de sostenibilidad ambiental es definitivo se evidenciaron 35 cuencas en los cuatro departamentos que es preciso intervenir para conservarlas y se está mirando como se puede priorizar la inversión allí veíamos doctora en la agenda que ustedes tienen que se tienen avances importantes en el tema de la señalización del paisaje cultural cafetero si es un tema que vendrá a continuación y que veremos como el comité de turismo el paisaje avanzado en el tema de la señalización que es tan importante esta estrategia que ha presentado Propaís en acción conjunta con la federación de cafeteros para iniciar una especie de toma rodante por todo el paisaje cultural cafetero como la ve muy interesante el ministerio lo ha apoyado de igual manera muy importante porque se da a conocer los cafés de la zona hay posibilidad de que los productores locales puedan establecer negocios nuevos alianzas promover sus cafés y alrededor del café por supuesto va todo el tema de la cultura cafetera vamos a traer a 15 comunidades en el próximo mes a una campaña que llamamos La Rueda por el Paisaje Cultural Cafetero ¿qué es lo que queremos con ello? primero llevar a las comunidades los valores del paisaje cultural cafetero compartir con todos los niños con las escuelas, con los profesores con los habitantes el hecho de que aquí hay unos valores que tenemos que realzar que tenemos que conocer para poderlos proteger y en segundo lugar aprovechar para generarle valor y rentabilidad al caficultor porque el origen del paisaje cultural cafetero debe ser un origen distintivo es un origen que le genere valor al café que se produce en esta zona del país entonces vamos a traer con el concurso de Propaís compradores de todo el país para que compren café del paisaje cultural cafetero y generar esa demanda por un origen específico que es el origen de este lugar protegido por UNESCO La Federación de Cafeteros nos invitó a que nos aliáramos en esta iniciativa tan importante que también va en el marco del Compre Colombiano que tenemos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y es como hacemos para que promovamos el paisaje cultural cafetero para que todos los consumidores conozcan esta iniciativa del paisaje pero además que nos dediquemos a tomar el café colombiano nosotros promovemos nuestro producto nacional insignia y buscamos que todo el país que vamos a traer compradores de todas las regiones de distintos niveles a que vengan a probarlo a conocer lo que es realmente la esencia del café de manera que estamos aquí muy contentos promoviendo la iniciativa Mi Origen, Mi Café y haciendo que los cada vez más colombianos consumamos este producto tan querido por todos los colombianos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!